Tu mano sobre la mía, me acuerdas de quien fuiste Tu mano sobre la mía, y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Haré un hoyito en la arena, y digo me enteraré Haré un hoyito en la arena, y digo me enteraré A no ver más que da, la tienda que yo abré A no ver más que da, la tienda que yo abré Y acuérdate que tu fuiste Tu mano sobre la mía, y acuérdate que fuiste Tu mano sobre la mía, y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Para todo lo presente, te ha hecho lo que mandó Para todo lo presente, te ha hecho lo que mandó Si no ha salido asunto, la culpa lo tengo yo Si no ha salido asunto, la culpa lo tengo yo Y acuérdate que tu mano sobre la mía, y acuérdate que fuiste Tu mano sobre la mía, y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Y me dijiste canto, que jamás me olvidaría Y me dijiste canto, que jamás me olvidaría